El hospital en el 2004 que se inauguró se propuso como meta levantar el estándar de la calidad privada del país. Fue un proceso en el cual tomamos la decisión de acreditarnos internacionalmente por la Joint Commission International. Esto nos conlleva a cumplir una serie de estándares internacionales. Cumplimos más de 365 estándares. La acreditación del cuerpo médico es un estándar. Todos los estándares, el objetivo máximo que se tiene o el primordial es la seguridad del paciente. El proceso de acreditación del médico es un proceso complejo, pero nos asegura que el médico que usted viene a visitar a nuestro hospital o que lo atiende en nuestro hospital realmente cumple con los estándares que requerimos para su seguridad. ¿Qué representa la acreditación médica? Asegurarle a la población que el médico que hemos puesto a su disposición tiene todas las credenciales para los cuales usted nos visita. Esto representa un proceso complejo que pocos hospitales en Nicaragua antes lo tenían. Arranca por un interés de un médico generalmente especialista o subespecialista que ha visto en nosotros el destino para desarrollar su práctica médica. Esto pues lleva a una solicitud y como decía, un interés, un proceso de preselección, un comité de acreditación y un proceso de evaluación. Cada médico aplicante requiere de hacer entrega de una documentación y o formatos que debe de presentar para aplicar a la acreditación del hospital. Esta documentación debe ser entregada al comité de acreditación que está compuesto por varias especialistas que ellos aprueban. Esta documentación la cual debe al final pasar por un proceso de aprobación por la directiva del hospital. Sin embargo, no termina con la entrega de la documentación ni con la aprobación por este comité. Cada año se evalúa la práctica médica de este especialista. Entonces, con la evaluación nosotros garantizamos que la práctica sea correcta para la seguridad del paciente.